¡Suscríbete al canal! Allí, Lily interpretó a Kate Austin desde 2004 hasta 2010. Según contó recientemente en una entrevista, aquel mal momento se produjo mientras filmaban la tercera temporada. En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que hiciera una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto. ¿Recuerdan un reportaje concedido al podcast de Lost Boys? Mira, juntos por última vez garantiza viaje a la nostalgia en Lyon estaba mortificada y temblaba cuando terminó. Lloraba lágrima viva. Y tuve que seguir haciendo una escena muy fuerte. Un año después pasaría por una experiencia similar. En la cuarta temporada, surgió otra escena en la que Kate se estaba desvistiendo. Luché muy duro para tener esa escena bajo mi control, pero no pude controlarla nuevamente. Entonces dije, esto es todo. Puedes escribir lo que quieras. No lo haré. Nunca más me quitaré la ropa en este programa. Y no lo hice, asegura. Guión, ya viste la televisión está de luto. ¿Muere famosa actriz en accidente? Guión precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias por ver el video!